No sé si lo puedo acercar. Lucas, felicitaciones. Bueno, muchas gracias. Una carrera realmente impresionante, ¿no? Sí, la verdad que mucho viento, se hizo sentir mucho el terreno que es bastante duro el bosque. Tiene un falso plano en la recta final, así que vuelta a vuelta se hace duro y va quemando piernas. Sí, pero aparte de quemar piernas, una carrera donde se escaparon los tres, no había forma de acercarse, sacaron casi una vuelta de ventaja y después, bueno, este remate final lo sacaste, es una diferencia realmente importante. Sí, era una carrera, es eso, muy dura, había que estar atento, tratar de salir en todos los cortes. Lo organizaron muy bien los tres escapados y, bueno, al ataque de la última vuelta sabía que al sprint no tenía chance, así que decidí atacar el viento cruzado desde lejos y, bueno, pude sorprender y llegar a la raya. Y contame, ¿qué balance haces de este torneo, de este año? Bueno, la verdad que mi temporada arrancó hace muy poco, hace alrededor de 30 días comencé otra vez a entrenar. Estaba en el equipo continental del CEP, donde, bueno, este año decidí dejar el equipo a raíz de que abrí una empresa de indumentaria deportiva y ciclismo. Y, bueno, ahora hace muy poco y, la verdad que muy contento, venimos a la Vuelta del Valle, con buenos resultados y mañana me estoy yendo a Bolivia a la Vuelta de Santa Cruz. Muchísima suerte, por cierto, para esa competencia, pero cierro con esto, digo, porque la idea de nuestro canal, que ahora te vamos a dar los datos, nuestro YouTube, es difundir la actividad a todos los deportes y, en el caso del ciclismo, seguramente aquel que tenga posibilidad y pueda escuchar tu nota, va a querer también conocer algo un poco más en cuanto a tu radiografía como corredor. ¿Cómo te definís? Bueno, la verdad que he trabajado todos los años en el equipo continental de Peón. Soy un corredor que trabaja mucho para los compañeros y, bueno, me defiendo mucho en los terrenos de subida, así que las carreras duras me hacen también. ¿Y cuál es lo que vos decís? Esto es lo que siempre hay que trabajar algo, porque decís, es un problema. Sí, la verdad que sí, me cuesta mucho el sprint, así que lo trabajo mucho, trato de mejorarlo día a día, pero bueno, eso ya va en condiciones naturales y no soy un sprinter, así que tengo que tratar de buscar la carrera de otra manera. Por último, Lucas, ¿a quién se dedica esta victoria? Porque es mucho esfuerzo, mucho trabajo detrás y esto hay que tenerlo en cuenta también, ¿no? Sí, principalmente a mi familia, que es la que siempre me está bancando, y al sponsor, que es Latin Pro, y a la indumentaria deportiva propia, que es Leopa. Lucas, felicitaciones, seguid adelante. Bueno, muchas gracias. Ya te doy los datos.